Por una volta lejos En el desierto de mi corazón Por encontrar tú no es más Abre el cielo En el desierto de mi corazón En el desierto de mi corazón Por una volta lejos En el desierto de mi corazón Por encontrar tú no es más Abre el cielo de pan En el desierto de mi corazón 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 Por una volta lejos En el desierto de mi corazón 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 ¡Gracias!